SP&B, lo que suena en tus parlantes, 65 de diciembre, en el 20023 Yeah, representa el sentimiento, en navidad, declamando lo que siento Recuerda, no dale gusto al diablo, recuerda, lo incontable Yo te prometo darte el cielo, pero sigue el tercer pelo Entre escritos aspirando tu pelo, y quiero que esto nunca termine sencillo No le gusto a tu madre que sabe que soy un pillo Tifo Records, underground, es el último round Sarumeño y Hachis, es esta sound Otro día, llevado por el rap, LD Crew, nunca descansará Oh shit, recorriendo por el barrio, tirando rimas, jalando de mi rosario A veces me consume y me lastima lo precario Solo por la ayuda de Cristo, en el C-Warrior Y representen el microphone, LD Crew, navidad, soul Buenas vibras, para todos los presentes Que ver la verdad, no te haga, ser un cero ausente Bandidos vencidos, borrecos, LD Crew, man Somos guerreros queriendo ganarse el cielo Nunca importo lo que estén diciendo El humo es denso, cuentas por terciopelo Aunque estoy perdiendo, es lo que deseo Criado donde gato mata perro Quiero un bareto, el día de mi entierro 593, no hay nada nuevo No voy a firmar, ya sonamos sin el guero No tengo perro para ser real mis sueños Sigo buscando mi camino entre bandidos La oscuridad me llama, pero sigo bendecido Al final de cuentas, todo pesará Ella me llama, se volvió mi paz Quedan 6 gramos, y un arte ya Su alma me llama, quiere continuar Fast, 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 money, 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 cash Aunque a veces la vida no es tan buena Yo pienso que más da, vale la pena Agradezco cuando estoy junto a esa nena Que me llena y me inspira de amor y bienestar Soy de la creencia de lo que lo mejor es hablar Para darse a respetar, no agredir Al menos que no toque más Dale nena, quiero estar a tu lado Porque amo de verdad No dudes de mí, porque lo único que tengo en mi mente es rap Y tu figura de encanto y amargura Cuando te levantas de mal plan Por eso es que a veces escribo canciones Donde digo lo que pienso Porque lo mío es hablar Y aunque a veces lo hago mal Siempre intento mejorar Y rectificar Porque mi plan no es molestar Quiero que me recuerden como alguien bueno Que siempre lo poco que tenía Lo intento blindar Y aunque a veces fui ingenuo He crecido, ya no me dejo llevar Levantando la cabeza Para decir lo logré superar Siempre A través de los tiempos A través de los tiempos Tienen momentos A través de los tiempos Sí A través de los tiempos Así me encuentro yo de nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Haciendo rap entre colegas José, Yeson G Alejo, Abraham y Nero Nunca vamos a parar Haciendo lo que siempre a ti queremos 25 de diciembre, feliz Navi Rap Hay que seguir avanzando No quedarse en el pasado Loja City Aloja City L.D. Siente esa voz Gracias por ver el video